¡Vámonos! Sálvame de esta prisión, Dios ayúdame a salir Que nomás tú puedes salvarme a mí de esta miseria Porque estoy perdido en mi propio lugar, ya estoy cansado ¿Qué tan lejos está el cielo? Yo sé que necesito cambiar mis modos de vivir ¿Qué tan lejos está el cielo? Padre, dímelo Yo he estado encerrado aquí En este mundo loco ¿Qué tan lejos está el cielo? Yo solo sigo rezando, Dios Quiero seguir viviendo ¿Qué tan lejos está el cielo? Dime, Diosito ¿Qué tan lejos está el cielo? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan lejos está el cielo? Ah, dime, Diosito Tú que estás en alto cielo Yo sé que hay un lugar mejor ¿Qué tan lejos está el cielo? Oh, dime, Diosito Oh, dime, Diosito ¿Qué tan lejos está el cielo? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan lejos está el cielo? ¿Qué tan lejos está el cielo? ¿Qué tan lejos está el cielo? ¿Qué tan lejos está el cielo?